Gran corte de pelo del niño, Esteban Joselito Mozo Ávila A realizarse el día 30, 30 de mayo En el caserío San Antonio, en la casa de la familia Mozo Ávila Ameniza, sonido, audio, poder Y la mejor banda de músicos de la provincia de Julcán Ocho de la mañana Ingreso del potente sonido, audio, poder Nueve de la mañana, llegada de los padrinos Primer padrino, José Esgar, Rodríguez Arena Segunda madrina, Milly Rodríguez Sánchez Tercer padrino, César Alvarado Alvarado Cuarto padrino, William Carranza Mashko Diez de la mañana, inicio del gran corte de pelo del niño Esteban Joselito Mozo Ávila Ocho de la noche Que me importa a mí, si ya no me quiere Ingreso de la mejor banda de músicos de la provincia de Julcán Para bailar y gozar de amanecida Vamos, vamos, vamos al gran corte de pelo del niño Esteban Joselito Mozo Ávila Este 30 de mayo En el Cacerío San Antonio Te esperamos No, 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 no ¡Falces!